Sí, estamos perfectos. Y que ahora vamos a profundizar y le agradecemos mucho que esté conectada en este momento a la legisladora porteña, Laura Velasco. Laura, ¿cómo estás acá? Nahuel y Tomás, te saludamos. Buen día en Radio Rebelde. ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para toda la audiencia de Radio Rebelde. Laura, justo estábamos hablando para, hilando, se puede hilar tranquilamente los temas de lo que fue el acto de Milley, fallido acto de Milley anoche en la cancha del Porvenir, en Herli, con 500 personas y esperaban más o menos 20.000. Y este tema lo junto un poco con lo que hizo Larreta en la ciudad de Buenos Aires, que pareciera que quiso acercarse al votante libertario de una manera medio rara, con esta insólita prohibición del lenguaje inclusivo, ¿no? En las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lees vos este tema? Sí, creo que sería muy bueno que se den cuenta de que están dando un paso en falso, ¿no? Creo que la única explicación de una corteza semejante es que tenemos una ministra de Educación en la ciudad de Buenos Aires que quiere ser una de las candidatas de los candidatos a ese gobierno porteño y creo que fue muy evidente, ¿no? Un gesto al electorado de la derecha manrancia del espacio de Milley porque en la misma resolución, digo, y estamos hablando ya no de una declaración como aquella a la que nos tiene acostumbrada la ministra y que, bueno, que es una, muchas veces, una provocación mediática, sino que en este caso de lo que se trata es una política pública, de una resolución que llega a las escuelas, de los tres niveles educativos obligatorios de la ciudad y que habla de que las expresiones de lenguaje inclusivo como la E, como la X, como el arroba, bueno, serían espejo, dice, la propia resolución de una ideología. Creo que esto nos permite, bueno, aquellas expresiones de los sectores antiderechos que hablan de la ideología de género y es muy grave porque en la Argentina tenemos leyes, tenemos leyes como la de educación sexual integral, tenemos leyes como la de identidad de género, donde, bueno, de alguna manera en las escuelas sabemos que hay que alojar e incluir a las niñeces, a las infancias trans, no binarias, justamente las expresiones, estos ensayos que se van haciendo del lenguaje inclusivo, que obviamente que no es que se enseñen como lenguaje oficial, sino que en las escuelas simplemente circulan distintas expresiones que tienen que ver con tratar de nombrarnos a todos y que efectivamente nos crea el masculino porque no nos está incluido, no nos incluye, no nos dice, no nos nombra a las mujeres y diversidades, y lo simbólico tiene mucho que ver con lo que luego se construye en términos de derechos en nuestras sociedades. Entonces, bueno, creo que lo que sucede en la ciudad con esta resolución del Ministerio de Educación es muy grave y que yo lo interpreto tal cual, vos de alguna manera lo dejabas de entrever en la presentación y es una intención de un gesto a un electorado que, bueno, evidentemente en algún momento les está disputando mi ley, pero que sin duda también puede ser un error político muy grave porque la ciudad de Buenos Aires tiene una tradición de muchos años, incluso independientemente, hasta de distintos espacios partidarios, te diría, bastante transversal, una mirada progresista de ampliación de derechos en términos de, en perspectiva de género. Laura, también en la Argentina y también en el mundo, se podría decir, hay una historia siempre con estas prohibiciones tan violentas, ¿no?, y de algo tan sano realmente como es el lenguaje de las nuevas generaciones, en este caso, que no se puede parar con nada, que no se va a parar si se va hacia ese lugar, ninguna prohibición ridícula lo va a parar. Pero hay una historia y algo que se sabe, que cuando se prohíbe algo de una manera tan violenta, de una forma tan violenta, sucede un efecto contrario, en realidad. Se me viene a la cabeza lejos ya, pero un tema musical, me acuerdo cuando se prohibió Señor Cobranza, en la Argentina, de Menemista, se prohibió esa canción, no se podía pasar en las radios, y explotó como el tema, lo conoció la Argentina por la prohibición esa. ¿Pensás que puede suceder algo así, con esta prohibición tan hasta ridícula? Sí, yo creo que sin duda va a haber mucha resistencia, ¿no? Desde la legislatura porteña presentamos desde pedido de informe, declaración de repudio, se está trabajando en amparos, en las escuelas hay muchísima gente, o sea, docentes, pero también estudiantes, centros de estudiantes, en las escuelas secundarias, que se han posicionado muy claramente contra esta resolución. Bueno, ha salido la propia Diana Macía a desmentir que ella colaborando con los manuales sobre lenguaje inclusivo hubiera avalado este tipo de política del Ministerio de Educación de Soledad Acuña. Bueno, hay mucho revuelo, y yo creo que también, y hay que decirlo, la Ministra Soledad Acuña se tendría que estar reducando los problemas de verdad que tenemos en la educación en la Ciudad de Buenos Aires, que son, además de la aplicación de la educación sexual integral, que no tiene hoy un programa y un presupuesto específico para avanzar a 15 años de las leyes nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo otro es que tenemos escuelas sin gas, con muy bajas temperaturas, tenemos pides y tibas que están recibiendo en las escuelas, que están recibiendo comida en mal estado, tenemos falta de vacantes, ha descendido 12 puntos del presupuesto en educación en la gestión de Macri y de la Reta, no se han recibido las computadoras del plan Sarmiento en tiempos de pandemia, lo cual dificultó mucho la continuidad pedagógica del alumnado, y eso tiene mucho que ver también luego con los resultados educativos. Tenemos enorme desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad en todos los parámetros educativos que queramos pensar. Entonces, digo, concretamente hablemos de estas cosas y que la Ministra se ponga a trabajar. Laura, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Justamente esta medida la tratan de justificar con las evaluaciones que hicieron, digamos, a los estudiantes. Pudiste ver esas evaluaciones, digo, que explican de alguna forma esto, digamos, tiene alguna justificación que vos digas, mira, para mí no está bien, pero tiene alguna cuestión que puede ser verdadera. ¿Hay algo de eso o en realidad son resultados que poco tienen que ver con el uso del lenguaje? No, en verdad, a ver, las evaluaciones no ha presentado la Ministra nada que avale esta, incluso te diría, las mismas declaraciones, el mismo texto de la resolución, o sea, y las declaraciones de la Ministra cuando lo anuncia, admiten que no hay ninguna evidencia científica, que no hay ningún estudio que avale esta medida que ella tiene de que algunas de las formas de lenguaje inclusivo, como la X, como la E, como la Arroba y demás, dificultaran el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Realmente no hay ninguna evidencia ni ningún estudio que avale esto, y además, bueno, pensemos que las escuelas son ámbitos donde de pronto un cartel con un bienvenidos con X o con E, bienvenides, lo que está haciendo es alfabetizar desde otro lugar, es decir, llamar la atención en esta modificación en el lenguaje en relación con las desigualdades de género que tenemos en nuestras sociedades e intentar nombrar justamente a las mujeres, a las diversidades. Estamos en la Argentina donde sucede un pensillo por día, donde estamos todavía muy lejos de llegar a la igualdad de derechos en términos económicos entre las mujeres y los varones en relación con el salario, con igual trabajo, igual salario. Sabemos que tenemos, si bien tenemos lejos, tenemos todavía muchas dificultades, por ejemplo, para garantizar el grupo laboral travesti trans. O sea, hay una parte enorme de nuestra población, la mayoría, entre mujeres y diversidades, que nos encontramos en una situación de desigualdad, de desventaja en esta sociedad. Entonces, la verdad es que trabajar desde el reconocimiento simbólico también aporta a transformar la cultura y la educación en esto es absolutamente clave. Laura Velasco, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde. Muchas gracias a ustedes siempre y un abrazo, ¿eh? Abrazo grande. Entonces, Laura Velasco, legisladora porteña de Somos...